Este 26 de marzo es el Día Internacional de la Epilepsia. Por ello queremos despejar todas las dudas que podrá tener la población respecto a esta enfermedad. ¿Cuándo podemos detectar que existe un caso de epilepsia? Según la Organización Mundial de la Salud, afecta a 50 millones de personas a nivel mundial. El problema en nuestro país y en muchos otros es que tres cuartas partes de estos pacientes no reciben el tratamiento oportuno y adecuado. Es por eso que estamos con el Dr. Juan Carlos Durán, a quien le damos la cordial bienvenida, neurólogo, para hablar sobre este tema, la epilepsia. Partamos, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es la presencia de descargas repetitivas en el cerebro, descargas que van a dar una manifestación clínica, descargas eléctricas que tienen una manifestación clínica, que, atención por favor, puede ser desde un movimiento tan simple o la persona que se pone a basa y finalmente aquella que todos conocemos como una convulsión generalizada. Entonces, debemos estar siempre atentos a que una manifestación que habitualmente la persona no la tiene puede representar la presencia de una convulsión que, si se repite un par de veces, le damos el nombre de epilepsia. Bueno, ahora, doctor, generalmente, ¿esto en qué edad se presenta? ¿O cuál es el género que está siendo más afectado? No hay una diferencia de género. Hay dos picos que tenemos nosotros, la infancia y la tercera edad. Ya. Por supuesto que los jóvenes no están libres de esto, pero tenemos este gran pico. Las causas, miren, es importante que nosotros tomemos conciencia que al cerebro debemos cuidar. Los golpes, traumatismos, infecciones y en nuestro medio, una causa primordial de epilepsia está el sufrimiento fetal. Una madre que se ha embarazado tiene que cuidar al feto primero en el útero. Segundo, el parto tiene que ser muy bien establecido, con todos los cuidados, hacer un buen plenatal, de manera que el niño nazca con las mejores condiciones de vida. Y luego el primer periodo, los primeros dos años, donde el cerebro es muy susceptible a los golpes. Ahora, doctor, estamos hablando, por ejemplo, partamos de infantes. ¿A qué edad los niños pueden ser más propensos a manifestar epilepsia? No hay, mire, yo cambiaría su pregunta. Más que propensión, yo diría que cada edad tiene el cuidado. Por ejemplo, es triste, viene con epilepsia y ¿qué pasó? Bueno, doctor, mire, yo le estaba cargando y ¡pum! cayó el niño. Es historia del diario vivir. Doctor, tengo que ir a trabajar, mi marido estaba enfermo y me llevé a la guagua. Estaba aprendiendo a caminar, mi bebé, yo soy albañil, tengo que sustituir a mi esposo, estoy en el primer piso y me descuido un rato y mi niño cayó. Son frecuentes estas historias, no es única. Veamos y preguntemos a nuestros televidentes. Aquellos que están construyendo, ¿terminaron de construir poniendo las barandas correctamente? Muchas construcciones, a medias, no tienen el barandado en subilgradas. Sí, eso es cierto. Se cae o se suben a la terraza y no hay nada y ¡pum! cayeron. Entonces, una de las causas principales es el traumatismo. Puede haber problemas infecciosos, una meningitis, fiebre alta en un niño. Debemos estar atentos para que inmediatamente el papá o la mamá no vaya a la farmacia a comprarle su antipiréptico. Vaya a su médico, a su pediatra y que le garantice, perdón, esta palabra no es buena, que le examine y le diga, esté tranquila, señora, esta es una simple gripe, no es una meningitis. La meningitis, una meningitis, sí, es caótica para nuestro cerebro y nos va a ocasionar, va a ser una causa de epilepsia. Entonces, doctor, ¿a partir de los cuántos años sería bueno practicarle alguna tomografía a nuestros hijos, de repente para poder descartar cualquier tipo de problema? Porque hay muchos niños que de repente no se han caído, pero sí presentan epilepsia. Es también muy buena su pregunta, porque una tomografía sí nos puede dar una causa en nuestro medio, es muy frecuente la cisticercosis. Entonces, podemos ver que el trauma dejó algo, sin embargo, recordemos esto, nosotros tenemos como neurólogos mucha precaución. No está mal tomar una tomografía, pero una tomografía se presentan aproximadamente unas 100 placas radiográficas. O sea que usted, pra, 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 cuando le hacemos una tomografía, más o menos en promedio es como si le estuviéramos tomando 120 placas del cerebro. Entonces, hay una susceptibilidad a la exposición. Tenemos que tener cuidado. Lo más importante es que la mamá vea cómo está desarrollando el niño. El comportamiento. Sí, si el niño está, mire, esto es frecuente, si el niño está caminando y se quedó así. Se cuelga. Sí, ese término es correcto. Ahora, es una ausencia, es una forma de epilepsia. ¿Lo puede volver a hacer, por favor? Sí. ¿Cómo se queda el niño para que las mamás y todos los padres de familia... Es un espacio que queda, ¿no? Exacto. Lo pueden tomar en cuenta. Mire, el niño está haciendo su tarea. Sí, mamá. Ese momento es como si hubiera venido la censura. Le censuraron 3 segundos, 10 segundos de su vida. El niño se quedó quieto y parpadeando. Esa es una ausencia. Ausencia, ese es el término. Y lo otro que, el niño está muy bien, o sea, son, mire, pequeños síntomas, el cerebro maneja todo. Entonces, el niño está de pronto bien y... Y sigue haciendo su actitud. Y luego continúa. Continúa. Eso nos debe llamar la atención, entonces, en todos los niños, ¿verdad? Sí, y el desarrollo. Miren, hay etapas muy importantes en el desarrollo de un niño. A los 3 meses tiene que sostener firmemente su cabeza. A los 6 meses tiene que estar sentado sin apoyo. A los 9 meses el niño tiene que gatear. A los 10, 11 meses tiene que pararse. Y al año de edad festejamos con una velita sus primeros pasos. Ese control que toda madre debe hacer nos alerta para decir que ese niño neurológicamente está bien desarrollado. Ahora, doctor, vamos a hablar un poco más de los casos en adolescentes. En adolescentes 17, 18, 19, 20 años que ya prácticamente ya padecen de estas complicaciones. ¿Cuál es el tratamiento que se sigue? ¿Cómo se los puede colaborar? Porque hay casos críticos inclusive. Bien, la primera premisa que nosotros tenemos es que el diagnóstico tiene que ser exacto. Y quien lo da es el neurólogo. Primer punto. Segundo punto. Diagnosticado y le damos el tratamiento, ¿cuál es el error máximo que comete la persona? Ay, me olvidé. Me olvidé mi medicamento. Y ojo, el medicamento depende en la mayoría. Son dos o tres veces que debemos tomar. Me olvidé el de la noche. Entonces, durante la noche, o la última toma, vamos a poner, hoy tomo, ahora en la mañana. Me toca esta noche. Este medicamento de la mañana llega a su pico máximo en mi sangre. Y luego comienza a bajar y va a durar doce horas en mi cuerpo. Me toca la siguiente para tener entonces una concentración. Cíclica. Cíclica y con pocas subidas y bajadas. Si me olvidé el de la noche, ¿qué pasa con el de la mañana? Ya no tengo la dos. Claro. Ya no hay, me olvidé. Entonces, fue en bajada y en la noche, en la mañana estoy expuesto a la convulsión. No tengo el medicamento protector y me despierto, no tomé mi medicamento. Voy al baño, me estoy cepillando los dientes y tiene la convulsión. ¿Dóctor, son de por vida los medicamentos? No. Pero antes, acentuemos. Si su médico le dio un medicamento, nunca se olvide de tomar. Y les hago así a mis pacientes. Si usted se faltó al trabajo, ¿cuál es la sanción? Demorado, descuento. No es cierto. Bueno, acá no lo vamos a descontar. Se olvidó el medicamento y ¿cuál es la consecuencia? Una convulsión. Su pregunta era... A ver, la epilepsia es hereditaria, ¿verdad? Queremos saber si... Un mínimo porcentaje. Más que hereditaria es adquirida. Genética en algunos. O sea, hereditaria es cuando hay herencia de padre, madre, etc. Se han descrito algunas familias por el oriente, etc. A ver, hay algunas mujeres, por ejemplo, que tenían epilepsia. Se embarazan, tienen al bebé y dejan de tener epilepsia. ¿Puede volver la epilepsia a esta mujer o es que la epilepsia es de por vida? ¿El caso puede suceder? No, no, no. Ahí hay un factor hormonal que juega. No en todas. En algunas personas, por ejemplo, se embarazan o toman anticonceptivos y desapareció la epilepsia. En otras, se embarazaron y aumentó la crisis. O sea, no hay un patrón. Entonces, debemos tener cuidado y advertir. Si se embarazó, ojo, no puede embarazarse nunca con un medicamento que se llama el ácido alproico. Claro. Pero si la mujer, por ejemplo, tiene epilepsia, ¿no es cierto? Le da un ataque de epilepsia y está embarazada, ahí provoca sufrimiento fetal. Entonces, ¿podría estar propenso el bebé? No, no, porque hay mecanismos protectores. A no ser que haya una amenaza de aborto. O sea, le dio la convulsión, fue tan fuerte y la mamá comenzó a sentir un poco de sangrado. Ahí sí, decimos, ha habido algo de sufrimiento fetal. Pero en la mayoría no. Felizmente, gracias a Dios, no. Pero es importante acá recargar. La epilepsia es curable. Podemos controlar. No es de por vida. Una gran parte de los pacientes pueden dejar de tomar el medicamento. Necesitamos cinco años sin crisis. El cumplimiento estricto del medicamento. Cinco años sin crisis. Cumple su tratamiento, decimos, este paciente está controlado, podemos bajar la dosis. Y bajar la dosis nos representa un año por lo menos. Y luego esperar unos diez años y decir, si no tuvo en ese tiempo, señor, parece que está usted curado. Bueno, queremos agradecerle mucho, doctor Juan Carlos Durán, por acompañarnos. Acompañarnos, como siempre, es un privilegio tenerlo acá en la revista. Le agradezco por tomar su tiempo. ¿Y los contactos? ¿Dónde podemos contactarlo, por favor? Al 224-6130. Pero gracias a ustedes, porque la epilepsia, nuestra lucha es no a la discriminación en la epilepsia. Por favor, si usted tiene un paciente o un empleado que tenga convulsiones, no lo discrimine. Dele la oportunidad a que tenga un comportamiento normal. Porque mi paciente con epilepsia es muy discriminado en nuestro medio. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Como siempre, es un gustazo tenerlo acá. Un placer. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Contigo. Gracias.